Yo hace 30 años que soy docente y hace 11 años que estoy ahí en Parque Roca y hago inclusión social. Fui uno de los primeros tenistas que se metió en los lugares más carenciados a hacer tenis. Y si me decís, lo haría todos los días, porque ese cariño, ese amor que te da la gente y esos chicos es extraordinario. ¿Y por qué tomé la decisión? Porque soy un agradecido, porque le agradezco todo lo que me ha dado el tenis argentino, porque le tengo que agradecer mucho a una persona que hoy no está con nosotros, que fue un gran dirigente, que fue Enrique Morea, que lo bancó a batatas. Yo vengo de una clase media-baja, mi viejo laburaba en un club, en el Club Labirón, que también le agradezco a los socios que me dieron la posibilidad de empezar a pegar mis primeros raquetazos en el club. Yo era el hijo de un empleado. Soy un agradecido, un agradecido de la vida, un agradecido de todo lo que me ha dado el tenis. Y gracias a Enrique Morea yo conocí a Patricio Rodríguez, lo conocí a Alpiza Echagüe, lo conocí a Cachito Abone, que fue mi primer manager aquí en Argentina. Y hoy estoy sentado y hablando con vos por toda esta gente.